hola güey buenas primas que tal como te va pues que andas yendo ay ay si vieras que me pasó otra vez la misma historia hombre la misma babosada que te pasó pues mira la cosa es que hasta algo penoso decírtelo pues pero ya para que te oculto si igual te vas a dar cuenta es que mira pues yo yo no sé cómo cómo empezar y decirte pero es que vaya pues yo traicioné la mujer y otra vez el que vos sos de virrion no se te quita pero es que mira yo que culpa tenía pues mira yo estaba bien tranquilo en mi casa allí yo relajado que como que nada pues y mira y la muchacha llegó y está bien bonita también no te voy a decir que no ella es bien bonita y pues si me gusta la verdad y empezó a insinuarse y a decirme cosas que también como que yo le gustaba a ella y resulta que mi mujer nos encontró pues también como se te ocurre porque no le decís que no y ya pues pero es que vos también imagínate es que uno de hombre le cuesta más hombre entendemos y por lo mismo no nunca va a hacer hogar así bien bonito como debe de ser pero es que mira yo yo no entiendo por qué las mujeres también son así que lo seducen a uno que va a ser pues pues sí pero imagínese ponerse ay no pero es que yo la verdad yo no quería así va pero yo nunca pensé en hacerle algo así nunca pensar por eso nunca vas a hacer hogar bien ahí está que tus hijos por ahí andan por otro lado también nunca vas a hacer hogar bien por eso mismo ahorita voy a ver que lo mismo te va a seguir pasando pero ahorita voy a ver tal vez mi hijo me da posada ahí donde están pues sí ojalá que te vaya bien bueno que les vaya bien buenos días buenos días buenas dijo cómo estamos papá pues aquí mira algo algo jodido mucho gusto gracias porque nombre es que vieras que bajó una cosa bien feia hombre que no ve de que me dejó la mujer pues bueno yo la deje a ella mejor dicho porque crees que la voy a hallar con otro muchacho por allí a la muy poterecha y y pues y nada no me la aguante y mejor me viene dice yo tal vez mi hijo me da posada donde está este molesta que yo me venga a quedar por aquí una tilla para mientras yo encuentro pues no ve cómo va a creer para que yo lo voy a dejar abajo no mientras yo este usted siga con vida y aquí yo lo recibo a la hora que usted quiera venir la casa está aquí al muy que sea un medio espacito pero podemos estar ahí vaya amiguito yo te agradezco mucho que mira que vieras que yo me haya con de agarrar y pues hay con mucha pena y disculpen ustedes los dos que yo les ven incomodar tal vez pero sólo va a ser por unos días para mientras yo este consigo donde estar pues no pero no tenga pena papá porque yo aquí mientras podamos quiero voy a tener yo en la casa vaya amiguito muchas gracias hoy este yo te agradezco bastante y por donde me puedo quedar si quieres ven aquí lo voy a enseñar a por dónde puede quedar en el cuartito con permisito muchacha pase mire mi amor este ya se fijó que aquí va a estar mi papá este yo le quería decir que cuando yo salga a trabajar este y mientras él esté aquí me le da comidita porque no quiero que no vaya a estar sin comer tampoco hay mire usted cómo se le ocurre traer a su papá que quedarse a la casa pero no no diga nada porque este como yo voy a dejar a mi papá que haya hayan de en la calle sabiendo que yo le puedo dar en que hayan se necesito aquí que quede mire yo sé que es muy su papá y perdóneme por lo que le voy a decir pero su papá es un gran mujerero y yo imagínese me quedo solo con su papá si a mí hasta miedo me da su papá y por qué le tiene que haber miedo no pide que él lo respeta también porque sabe que es mi esposa no pero uno nunca sabe y usted no tiene que confiarse solo porque es su papá no pero no tiene que incomodarle usted yo no quisiera que él estuviera aquí sinceramente no pero yo como lo voy a andar dejando que se vaya de aquí de la casa mientras yo lo pueda tener aquí yo lo voy a tener es que usted de verdad que hay como se le ocurre traerlo para acá si salió pero ya va a regresar solo a ser un mandadito me dijo que iba por ahí quiere que le ayude a hacer algunas cositas de aquí de la casa solo me dice yo que me pongo a hacer algo ahorita no fíjese que ahorita no tengo nada que hacer solo voy a lavar esta ropa y mantas más que todo tiene suerte mi hijo que hay una mujer bien oficiosa y bien bonita como usted sí gracias bien bonitos los ojos suyos de que haces de su mamá son así sí mi mamá es así por eso bien suerte mi hijo que viene ayer una muchacha bien bonita sí miren con permiso yo voy a ver los frijoles que los tengo en el juego buenas buenas si ya se fue yo pensaba que todavía le iba ya despierto no es que él madruga porque como tenía que ir a hacer unas cosas no sé si le dije y me dijo que si le volaba una rama no sé dónde es que va a hacer la de la rama pues fíjese que esas ramas son las que están allá pegados al cerco allí enfrente ah de veras sí entonces tal vez voy no sé si usted me va a ayudar a jalar las ramas para que terminemos algo ligero no yo aquí tengo que hacer el oficio de aquí de la casa fíjese vaya está bueno entonces y tal vez este pues me lleve un fresquito no sé si sería mucha molestia ahí hay botellas por si se quiere llevar un poquito de agua y no sé si ahorita voy a llevar pero tal vez este no yo voy a estar ocupada aquí fíjese bien bonito el vestido verdad sí muchas gracias le queda bien ajá yo estaba viendo como le digo a mi hijo que sí tiene suerte de acá y no tiene que ir a hacer algo ahorita usted no solamente que voy a afilar las ramas para ir a mochar las palitas pero si quiere arriba le va a buscar no no ya ya casi voy a terminar si quiere vaya a afilar lo que va a ir a hacer o no sé qué me dijo que iba a ir a hacer ya le secó el arroz todavía está algo húmeda le iba a entrar pero no se ha secado bien no se ha secado no así es cierto que está un poquito de húmeda todavía mire yo lo que le quiero decir es algo yo la verdad es que yo no aguanto a su papá y por qué mire yo a veces así de reojo lo veo que él me está viendo de pies a cabeza y la verdad ya no me siento cómoda que él esté aquí ahí vea qué hace pero yo ya no lo quisiera tener aquí en la casa y por qué me está diciendo usted usted creo que inventando las cosas que ya está verdad no si mire la vez pasada me dijo de que yo estaba bien bonita que usted tenía suerte de que yo estuviera con él y usted piensa que yo cómoda me siento con que me esté diciendo esas cosas es que mi papá queja de cariño le dice eso porque es cierto que usted es bien bonita por eso no pero siento que no es necesario que me lo esté diciendo siempre imagínese el primer día que vino lo mismo me dijo y ahora todavía sigue con esa no me como va a poner a creer que mi papá va a andar haciendo esas tonteras con usted no yo le estoy diciendo eso porque yo estoy con usted y él es su papá no lo ve como usted como una falta de respeto lo que él hace no yo no lo veo eso ni lo veo ni lo voy a ver porque ni creo que lo haga eso mi papá porque yo creo que inventándose las cosas así no yo no le estoy diciendo mentiras si le estoy diciendo porque no me gusta que él haga eso y como va a creer hombre este es que usted no le puedo entender bien a no va a ser nada entonces no yo por mi papá me vea no vea yo las cosas es que usted como que está ciego tiene por santo a su papá si toda la gente conoce que él es un gran mujeriego a quien no le dice cosas por él es mujeriego con nosotros gente como no me va a respetar a mí a usted que es mi esposa y sabiendo que yo soy el hijo de él como va a creer si es cierto que es lo que le estoy diciendo su papá ya me tiene hostigada con tanta cosa hola hola yo le quería preguntar si no sabe si tiene otro sombrero no fíjese que no sé si tiene sombreros o que mire yo la verdad usted se tapa y los sombreros de él están allá afuera no aquí pero mire yo le quería decir algo ahí me va a disculpar pero es que es que usted está bien re chula y imposible quien no quisiera tener una muchachita así de bonita como usted mire va a ir respetando porque yo soy la esposa de su hijo no me venga a decir no suélteme no suélteme por favor y eso papá viejo que está pasando ahí que por qué está abusando de mi mujer yo no lo voy a ir a usted así mire si no pasa nada hijo solamente le estaba diciendo unas cosas no mejor le hubiera entendido a ella lo que me decía mire yo ni le creía nada lo que usted me estaba faltando respeto ahí pero no no de mi hijita mismo se me va de aquí de la casa yo no lo quería ver así papá pero no hijito si solo es un malentendido claro que no es un malentendido él siempre había vivido diciendo cosas así verdad que sí se me va ahorita lista de su cosita y se me vaya de aquí papá porque yo no lo quiero ver aquí ya porque no está escuchando me dijo que me fuera a faltar respeto oye sí con esas cosas que me fuera a hacer con mi mujer que se vaya le están diciendo me hace caso pero usted no quería creer verdad no le hubiera creído cuando usted me estaba diciendo eso de mi papá pero que desgracia hombre no vele ojalá ya nunca lo vuelva a aceptar aquí en la casa no ya con eso que él le hizo ya no lo vuelvo a metir aquí a la casa a mí me perdona por no vele creído pero esto ya no vuelve a pasar sí